¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, la suite! ¡Ay, la suite! ¡Ay, la suite! ¡Sacate los guantes, ridículo! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Está ahí, debe ir. Ya puedes aflocarle ahí. ¡Suscríbete! 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 ... 10 metros! cambiar el ritmo de respiración son dos vueltas regulada, eh ahi estas barbaras no importa que este andor No, 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 no. Vas muy bien, ¿eh? Excelente las piernas, son las más velas Eso Son tales buenas también Más abajo Bien Nino, bien Arriba Arriba ¿No hay bicha? Arriba La que viene atrás no es el agrupación Cambiá el telefón Podés, si podés Más tranquila Están en la subida y ya van a pinchar un poco Podés regular el ritmo Así va bien, es un buen ritmo para la segunda vuelta Fira para el agua, fila Toma mi agua, vení, arriba Llévatela, llévatela Arriba 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 Están en el agua De la subida De la subida Arriba Arriba Y Grata Arriba Llevatela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Dale con todo! ¡Ahora sí, dale! ¡Dale, ¿corqué? ¡Alguien! ¡Aguantar! suelte la rodilla 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 Arriba 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 Es una bajada engañosa 19.45 5 Suelto los 3 Suelto Suelto tío para subir listo Suelto 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 Con dos días con todo para arriba Rodilla bien arriba Abrazo abajo Y con todo A la una A las dos Arriba